La Región Metropolitana Norte Bien, es un inicio de un nuevo papado así que como ocurrió en el año 2005 los intendentes de toda la Región Norte estamos juntos acompañando al Obispo, es una alegría enorme así que aprovechamos para saludar a todos a todos los vecinos de todos los municipios y además agradecer la presencia de todos los intendentes vecinos en el caso de Jorge, en el caso de Luis en el caso de Sergio y además esto ya lo hizo el Obispo recién, bueno creemos que es una etapa nueva para el mundo así que con muchísima, muchísima alegría Jorge, hoy no hay preguntas pero me imagino que se impone una reflexión, especialmente en esta tarde en San Isidro Yo soy un convencido que hay una gran oportunidad que no va a haber magia que no se ha abierto el cielo para ayudarnos a que las cosas se arreglen mágicamente en la Argentina, pero hay una oportunidad creo que esta vista puesta del mundo sobre la Argentina desde una mirada distinta la posibilidad de que uno de nosotros uno de nuestro pueblo, de nuestros lugares esté en el lugar más importante que tiene el mundo nos debería llamar a la reflexión a la unidad, al esfuerzo creo que el país está para más cosas y todos un poquito hacemos las cosas mejor todos los días y creo que esta es la gran oportunidad que ha abierto la elección de Francisco ¿Más cuenta regresiva para un día histórico? A ver, me parece que el primer el primer dato importante es el tema de la elección de un argentino creo que el hecho de un pastor un pastor cercano pero argentino al frente de la iglesia nos tiene que llenar de orgullo nos tiene que llenar de emoción y además de compromiso me parece que el llamado a construir una iglesia para los pobres nos genera la obligación acá en la Argentina de doblegar el esfuerzo en la lucha contra la pobreza y de volcar todas las instituciones al trabajo contra la pobreza y creo que además el hecho de que podamos desde acá desde este rincón del sur del continente tener el primer papa argentino pero además el primer papa latinoamericano y americano es muy fuerte sobre todo porque significa un cambio para la iglesia recién cuando el obispo hablaba de lo que significaba la elección del nombre Francisco y la reconstrucción de la iglesia me parece que la posibilidad también de la reconstrucción de la confianza de muchos en la iglesia es una responsabilidad enorme que recae en Francisco y en todos los que de una forma u otra practicamos el catolicismo así que creo que viene un gran trabajo pero que se abre un gran camino de esperanza y además es una gran oportunidad para la Argentina que mostrar al mundo que sabemos hacer las cosas bien se ha hablado tanto de Francisco del nuevo papa ¿cómo lo definirían en una palabra? ¿puede ser? humildad trabajo son muchas pero bueno tenemos la suerte de insisto una etapa nueva para el mundo y nosotros podemos festejarlo desde acá festejarlo como argentino como cristiano Luis también para la vigilia bueno esto es una alegría yo creo que la Argentina fue bendecida por Dios y bueno nosotros debemos ayudarlo más en el trabajo con los pobres que los intendentes realmente pueden hacer mucho hacemos mucho pero realmente debemos redoblar el esfuerzo en el trabajar un poco esforzándonos para ayudar al papa al papa